Estuvieron, si bien estuvieron la semana pasada, ya nos confirmaron que vuelven el 6 de diciembre a la localidad, como de costumbre, a partir de las 9 de la mañana, por orden de llegada. Y los turnos se dan los días jueves de 17.30 a 19.30 en el punto digital. No solamente damos los turnos ahí, también entregamos formularios si es que alguien los necesita y hacemos asesoramiento acerca de los trámites que la gente necesite realizar en ANSES. Así que bueno, ahora los tenemos este 6 de diciembre nuevamente. El año pasado se cortó durante enero la llegada de ANSES por una cuestión de que se complica por lo que es el receso de verano y los empleados que entran en vacaciones. Pero hasta ahora y por el momento, por lo que me dijo el gerente de la oficina, van a seguir asistiendo sin interrupción. Así que bueno, esperemos que no se corte. De todas maneras, si llega a suceder eso, es solamente durante un mes, no más de ese tiempo. Con respecto a lo pasado, digo, en las últimas dos visitas, la cantidad de gente, asistieron todos, ¿faltó alguno? Mirá, nosotros tenemos habilitados 30 turnos por mes. Entonces, la realidad es que los venimos superando, a veces 35 o 36 turnos, dependiendo quizás la urgencia de los trámites y teniendo en cuenta que al llegar a fin de año se acumula todo lo que es trámite de presentación de libretas de las asignaciones y las escolaridades. Asignación, para informar de que el niño o la niña asistieron a clases regularmente. Y lo de escolaridad es para después, el año que viene, se presenta el formulario este año, tienen tiempo hasta el 31 de diciembre, para cobrar el año que viene la retención que le hacen mes a mes del 20% en asignaciones. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que fue octubre, noviembre y lo que va a ser diciembre, obviamente la mayoría de los turnos son generalmente eso, asignación universal, la presentación de libreta y lo de escolaridad. Y después también lo que es SUAF, que son las asignaciones familiares. Pero sí, venimos manejando un número entre 30 y 35 turnos los últimos meses. Y con una muy buena asistencia. Gracias. Gracias.